Hola naturalitos, ¿cómo están? Espero que muy muy bien. Y bueno, el día de hoy me van a acompañar a hacer un... ¿Qué se puede decir? ¿Picadillo o carne molida a la mexicana? Y bueno, le añadí poquita aceite en aerosol de canola porque una de las personitas que va a comer picadillo pues está a dieta. Y bueno, pues vamos a empezar con la cebollita. Naturalitos, bueno, ya estoy dorando la cebollita. A mí me encanta el olor de la cebollita dorada. Y bueno, ahorita voy a... Vamos a añadir lo que es la carnita molida. Yo la pido pura de res. Naturalitos, estaba grabando al revés. Bueno, ahorita ya puse la carne. Le voy a poner pimienta y sal y tomate. Y eso es todo lo que yo le pongo a lo que es el picadillo. Mucha gente le pone papa, pero yo no le voy a poner papa. Nada más así el picadillo con cebolla y tomate, pimienta y sal. Bueno, naturalitos, así quedó mi picadillo. Muy, muy sencillito, pero riquísimo, la verdad. Muy, muy, muy rico. Gracias. 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 Gracias.